A esas veces familias de mamí, me dijeron una medalla. Sí, todo es que clasifique, necesito la foto. Mira, tengo todas estas hojas aquí. Todos estos son colores. La camisa es azul. Sí. ¿Qué es? La misma, a ver. Este es grande. Imitación, este es un premio especial porque se sale de la edad para los muchachos de Michael Jackson, Rajaski, Karizak. Ya se fueron, ¿verdad? Ah, pues mira, la medalla se les entrega. Dale dos medallas de... Dale dos para que se las lleven. Están clasificados. Clasificados. También clasificados en imitación. En imitación clasifica a Fiel Morales Torres. A Fiel Morales Torres. También. Este... ¿Qué te viste? Tengo una vez por ahí, pasando el cuácalo. Estuve estudiando el mismo que estudiando. Todas las que están en primer lugar, ¿verdad? Sí, sí, la mayor está estudiando. En calle, ¿verdad? ¿Dónde está la de imitación? En calle, la chiquita. No, 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 no. Exactamente. Echile igual. Póngasela, póngasela, póngasela ahí. Entonces, instrumento musical de 12 a 16 para Naomi Robles Charries. Naomi Robles Charries. Una de oro por ahí. Ella clasifica para el día 3 de diciembre. Hay muchos premios. Ya, ¿verdad? Hay una estadía para el EMA C-Suite que se va a asociar entre todos los ganadores. Y yo no sé si... ¿Qué era la de mi vida? No sé, no sé cómo ver. Un certificado de modelo de esa cosa. La de mi cobrina. Eso va, eso va. Bueno, también para instrumento musical. Clasifica Héctor González Colón. Héctor. ¿Qué está escrito? Ahí está. La de la rompeta. La de los gemelos. ¿Son de él? ¿Gremelos? ¿Qué más? No, no, son de ella, de la muchacha crítica. No, son de ellos. Oye, se va a estar con el bueno. Se va a estar con el bueno. ¿Qué llegó Naomi? Bueno. De Cueniciena hoy. ¿Ella? ¿Tecero? ¿Pero cualificó? Pero sí, va a ir para el grado. Bueno, recuerden que las fotos, los que clasifiquen las necesito. Ella va de clonar. ¿Antes del lunes o el lunes? La que está de clonar. Es para el poster que se va a mandar así. Bueno, 17 años en adelante. Clasifica. Luis J. Rivera Meléndez. Y para el otro, ¿cuál es el otro? El otro que le da una medalla. El que llegó acá. Le da una medalla de participación para Jonathan Sedeño. Jonathan Sedeño. ¿Dónde está Jonathan Sedeño? Aquí damos una medalla de participación. No, no, no. Dale una de oro. Porque él es invitado. Tú no participas por premios allí. Pero él es invitado a un mío para que hagas un show. Así que bóntate. Gracias. Y el otro, profesor, ya te salió, bruto. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Qué bonita. Bueno. Te necesito. Bueno, me interesa. Clasifica. Canto. 14, 16 años. Leisla Santana Olivo. Leisla. ¿Quién es Leisla? Leisla. Ahí está. Ahí está. Dame el otro. Bueno, el año pasado fueron como 1.500 personas. El chiste. Amálico. Clasifica. Y aquí, con esta gente. Clasifica. 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 Diana, Jean-Pierre Brito. Las demás saben que están invitadas para el día 3. Si van a estar allí, las que no clasificaron hoy, van a poder participar en una calpa que tenemos día y día.